Cree que sabe mucho, pero como decía mi tatarabuelo, es que la gente es muy piroa. Uno en realidad no sabe nada. Esta es música hecha por manos laboriosas, que conocen el campo, que conocen la tierra, que conocen este país y sus dinámicas. Y conocen además la manera de bailar y de hacer fiesta hasta que San Juan agache el dedo. De manera que preparen el folgorio, preparen la francachela y la comilona, el sombrero encintado y la chupa de boda y música maestra. Efectivamente, este es nuestro capítulo sobre la carranga. Bienvenidos. Mi nombre es Santiago Rivas y esto es Los Puros Criollos. ¡Oye, oye, oye! ¡Sí, la guabina! El término carranga alude a un animal, sobre todo a una vaca, que ha muerto por enfermedad o por accidente y que se hace pasar como una que ha sido sacrificada para consumo humano. Es decir, es un poco un falso positivo alimentario que es aprovechado por un carranguero. Es decir, el carranguero resucita a la vaca, la aprovecha, usa la carne, mientras que Velosa y los carrangueros de Rakira cogieron el cadáver de la música campesina que estaba muerta y lo resucitaron. Y la trajeron a la vida. Es decir, es una palabra que al parecer no tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero en realidad sí. La carranga se la puso el maestro Jorge Velosa. Vamos a decir simplemente que la carranga es una maravilla. Es el mejor zombie, el mejor que ha habido resucitado de todos. Para nosotros es nuestra música folclórica autóctona campesina. Campesina porque la mayoría de los artistas o de los que tocaban esa música era del campo. Y es música para el pueblo, música pueblerina, que últimamente ya hemos tenido la oportunidad de que haya trascendido a la ciudad así, y nos sentimos orgullosos de eso. La carranga tiene su cuento, el chispazo y también lamento, pensamiento, palabra y obra, como dicen por ahí. Pero más que definiciones, peroratas o mil canciones, la carranga es lo que yo siento y es mi forma de vivir. Y con mi carriera terciado y mi sombrero a medio lado, del que oscuro cueste claro, llevo el rumbo a mi vereda. La carranga, lo que se llama propiamente la carranga, es un género moderno que nació en los años 70, aquí, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, más conocida como Lanacho, de la mano de Jorge Velosa, boyacense, Javier Moreno, rolo, Javiera Praez, pastuzo y Ramiro Zambrano, santandereano, que formaron un conjunto y se fueron a concursar a una emisora chiquinquireña. Y ellos tocaron, y tocaron tan bien, y resultaron tan formales y tan virtuosos y tan bien puestos, y tan buen mozos, y tan buenos amigos, y tan... que quedaron fuera de concurso. Quedaron fuera de concurso y gustaron tanto que los invitaron a hacer un programa de radio en esa emisora chiquinquireña, y el programa se llamó Canta el Pueblo. Canta el Pueblo por el que tiene muchas cosas que cantar. Viva el que se echa una canta. Viva el canto popular. El Maestro Velosa es nuestro ícono. Es la persona que nosotros, los carrangueros, nos quitamos el sombrero, le rendimos tributos, le agradecemos por habernos encaminado en este camino de la música carranguera. Perdóneme la redundancia. Cuando finalmente aparecieron, los carrangueros se convirtieron en un hit. No. ¿Qué digo un hit? Un puto hit. Es más, fueron una soda, una mochera, una nave, como decían en los 80. El papel que jugó el Maestro Jorge Velosa fue que la volvió comercial. Él empezó a cobrar y los otros músicos empezamos también a cobrar. Tuvieron tanto éxito en los 80 los carrangueros de Ráquira que fueron el primer grupo colombiano que tocó en el Madison Square Garden de Nueva York, a donde tenían que llegar en limosina. Pero cuenta el cuento que el chofer de la limosina los vio derrubar el sombrero y decidió no recogernos. Porque, por supuesto, el clasismo no es una cosa endémica, de Colombia. También pasa en muchos otros lados. El clasismo es una realidad y el caso es que los carrangueros de Ráquira, Moreno, Zambrano, Aparades y Velosa tuvieron que llegar por sus medios al Madison Square Garden porque la berraca limosina no lo recogió. Y con todo y eso se pusieron el mundo entero de Ruana empezando por Nueva York. Una agrupación carranguera de regla normalmente está compuesta por triple guitarra, requinto, guacharaca y algunas otras percusiones menores como cucharas de palo y carracas de burro. Es decir, la fijada del burro que ya no sirve para matar a cualquiera de él sino para hacer música. A veces, incluso, se le agrega una flauta dulce, una riolina o una dulzaina y por supuesto siempre tendrá una voz cantante porque la carranga también son sus letras. Son tan bonitos los amores del campo. Me gusta mucho el timbre porque es el quechurismo, el que pone como el ambiente con la chispita para que la gente salga a todo el mundo a bailar y a pasarla bien. La gente salga a todo el mundo a bailar y a pasarla bien. El requinto es el que lleva la melodía en todas las canciones, el punteo. Hay muchos que piensan que las canciones de la carranga suenan todas iguales y si ustedes se fijan, la música de la carranga tiene muchos géneros y subgéneros distintos. El merengue. Este es el mismo merengue que llamamos nosotros para acompañar cualquier canción, ¿sí? Se nutre también de la rumba criolla, un tipo de bambuco muy alegre, muy jolgorioso, muy parrandero que estaba muy de moda en los años 50 y que luego ellos cogieron, lo carranguearon y lo pusieron de moda en los 80 y en los 90 y en los 2000 y en los 2010. La rumba criolla es un ritmo demasiado alegre también. Una rumba se ejecuta así. Bueno, el torbellino, ¿sí? Vendría acompañando lógicamente el requinto, las cucharas, los bajos, la guitarra y las voces, ¿no? Y no solamente se nutre de ritmos andinos campesinos, tiene lo más selecto de la música campesina incluyendo la del Caribe porque los vallenatos cuerdeados de Butraguito y también los de Bobea y sus vallenatos le añadieron mucha sabrosura a esta música. ¿Quién es el que no baila carranguera estando por ahí en una cantina, por ejemplo, echando pola y suena la música carranguera? Para el baile me le mido a cualquiera bailo carranguera y yo cangón para bailar salsa soy una verrajera Canta cuando llegamos a una fiesta y ojalá que tome una cerveza y que salga esa música eso yo no me importa sacar a la persona a bailar vamos a bailar a eso venimos esa música de la gente no queda que tan triste que sale toda a bailar a ver en la parranda me sobran las parejas porque jamás es como pareja tú que te crees tan sofisticado bailando qué sé yo qué ritmos o que sientes que eres un perreador y que estás suelto como gavete de repente te tomas tres tragos y te encuentras tiene un larguísimo etcétera de rumbas y merengues cada una con distintos matices que hacen que sea uno de los géneros más ricos en sonidos en ritmos en compases y todos y todos los bailamos igual qué vergüenza cuando yo estoy viendo mao me acuerdo que soy casado andando descalzurriado pago la cuenta que deba el estilo del tocayo Vargas se diferencia del estilo tradicional del altiplano y de Ollacá porque es un poco más rápido para el baile la cuestión mía es de rumba de fiesta la carranga del altiplano de Ollacá y de Cundinamarca es más llevada a la poesía al mensaje somos hablares historias copla canto y poesía eso es lo que pregonamos eso es la carranguería o dicho en pocas palabras somos un canto a la vida le cantamos a la mujer al amor al desamor a la naturaleza a los jocosos a las cosas cotidianas a las historias la copla es el complemento de la alegría de la jocosidad en el caso santandereano del mensaje en el caso del maestro veloza de la reflexión nosotros los santandereanos manejamos mucho la picardía el doble sentido el humor en la copla en honor a la carranga siguen naciendo todos los días y todos los años grupos de carranga tradicional pero también grupos de carranga de la fusión que mezclan con estos ritmos campesinos ritmos de la ciudad como el pop el rock a veces el punk incluso algunas pistas electrónicas este es el caso de grupos como velo de osa san miguelito los rolling ruanas y muchos otros que siguen naciendo porque esta es música de proyección nacional e internacional nosotros somos una banda que se llama san miguelito efra edwin y fercho somos tres hermanos hemos dicho por ahí muchas veces con dos influencias fuertes por un lado el rock en español que venía de parte de mi taita que llegó en los años 80 patilla larga pantalón bota campana oriundo de bogotá y se vino a encontrar una buena carranguera boyacá que es mi madre de cómbita y de ahí nacimos nosotros en una digamos en una gestación de géneros tan antagónicos como el rock y la carranga pero de ahí sacamos todo lo que somos y es lo que sabemos hacer si nosotros tocábamos rock nos sonaba el rock muy carrangueado y si nosotros tocábamos carranga la carranga nos sonaba muy rockeada empezamos a hacer música y pues ahora hoy en día lo que queremos hacer es simplemente mostrarle a esas nuevas generaciones esos grandes tesoros que guarda la música colombiana y sobre todo la música carranguera tan joven y tan explorada que está no pues hay un avance porque hay más tecnología cuando yo empecé no había no han dicho micrófonos no había tal luz eléctrica no había ahora ya hay mucho modernismo cuando eso era en pasta sonora por lado y lado el disco no era en CD ni nada la carranga está viva más viva que nunca porque el campo también lo está yo no quería terminar este capítulo con malas noticias pero me veo en la penosísima obligación de informarles que lástima de la pirinola la mejor vaca de mi mamá tan buena leche que daba y ya vino a parar horcada la música la música nos la inculcaron nuestros padres nuestros abuelos y ha sido como una ariencia tan bonita que nosotros yo en este momento me siento muy contento y orgulloso de que nuestros hijos inclusive algunos nos salgan como con esa vena de gustarle este género de música la música trasciende fronteras es como el mensaje que le da de un pueblo a otro una nación a otra ahí se va injertando se va metiendo entre el corazón de las personas realmente uno espera que cuando uno hace bien las cosas pues las cosas se puede uno proyectar como grupo pues si los billeticos de 50 y 100 mil no caen mal pero realmente es la vocación a lo que uno hace como artista seguir uno adelante trabajando seguir rescatando esta música seguir proyectándola todo parece indicar que la carranga está salvaguardada es decir que va a perdurar que se va a propagar que durará en el tiempo no solamente son las nuevas generaciones que demuestran con la crema innata del género lo pegada que está la carranga que es música popular de verdad no solo famosa popular música campesina que revivió la música del campo y que está llenando estadios y plazas que sigamos creando canciones y creyendo que nuestra música puede llegar a algún Grammy algún día la carranga es sinónimo de amor por la tierra de sentido de pertenencia y de comprensión sobre las verdaderas dinámicas del campo por muchas razones para empezar toma elementos de todos lados es diversa como en el campo porque es que un país no puede ser alimentado por monocultivos ni de caña ni de palma ni de pastos para ganado es un símbolo de los colombianos así como lo es el vallenato como lo es la música llanera pero más que el símbolo de los colombianos es el símbolo del campesino humilde el campesino de ruana y sombrero el campesino que escucha la carranga y no le dan ganas de salir a echar bala le dan ganas de salir a bailar a estar feliz a estar contento eso es lo que nos identifica porque es bonita para bailarla esto dijo el armadillo en su largo caminar todo cabe en un bolsillo sabiéndolo acomodar y si el bolsillo es Colombia todos cabemos en paz todos es música que nos recuerda el valor del auténtico y lo importante que es rescatar el campo en un país que tiene tanta necesidad de una reforma agraria es música que nos hace bailar a todos indiferentemente de donde hayamos nacido porque es la música que nos recuerda lo importante que es la tierra en este país el país de los puros criollos yo no sé por qué tú eres aquí conmigo si te enamoró no te lo has querido para verte feliz hoy no entiendo por qué te portas mal conmigo no sé qué quisiste que dejan tu amar no lo sé decir